Hola, soy el DEMO por ahí, vencamos a ver Hola, soy el DEMO por ahí, arriba, rancherón norteño Se me ha ido por el amigo José El DJ solitario Y dice Se me ha ido por el amigo José Se me ha ido por el amigo José Te tienes atrapada y sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron En tu vida Que tienes tu mirada, tu forma de pensar Te he brujado Porque en tu lugar te siento tan feliz Como a tu lado Conocerte mucho con la vida Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Conocerte mucho con la vida Tus olores Tus olores Tampoco si me quieres O me engañas Conocerte mucho con la vida Porque te quedo, amor De mis amores Como tú ya has grabado Como tú ya has grabado En mis entrañas Que tienes tu mirada Que tienes tu mirada Con forma de pensar Que me he brujado Conocerte mucho con la vida Porque en ningún lugar Que tienes tu mirada Que tienes tu mirada Como a tu lado Conocerte mucho con la vida Conocerte mucho con la vida Conocerte mucho con la vida Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña En mis dust Que tienes tu mirada Que tienes tu mirada Que mi vida Te vendiste MUCHE Te damos Que tengo por ahí trabajo Por ahí aprovechamos